Cultura Argentina en Casa Soy Vasco Ugalde, titiritero y vivo acá en la ciudad de Posadas y es acá en Posadas donde aprendí la profesión de los titres de la mano del grupo Cosa Nostra que integro desde el fin del siglo pasado y hace más o menos 6 o 7 años junto a otro compañero, a Diego Raga iniciamos este otro proyecto que le llamamos titres sacados del cacho porque hacemos nuestros titres con elementos que encontramos en cualquier casa, en todos lados y nosotros con un poco de imaginación los transformamos en personajes, en titres con los que hacemos nuestro espectáculo Hola, bienvenidos a Posadas, capital de hermosa provincia de Misiones cuando termine cuarentena los esperamos para que vengan a visitarnos hermosa provincia, catalata del Iguazú, selva milenaria, las luinas jesuíticas, los altos del Moconá y sobre todo las minas, las minas de piedras semipreciosas en banda mucho lindo provincia de Misiones, pero qué lástima, qué lástima que a veces gente no cuida, eh a veces gente no cuida y tira basula, basula por todos lados pero se da cuenta, mire hay tacho de basula, pero igual tira en el piso eso es mala leche la basula, hay tacho, ahí va opa, qué puntería pero mire lo que veo ahí esto sí que me indigna, eh me picha, me picha mucho, pero mire, mire acá se da cuenta al ladito de tacho, pero igual tiró en el piso digo yo, si en bocal adentro es una huevada mucho fácil así que para hacer marido el tiro en época de cuarentena voy a tirar de lejos y sin mirar ahí va qué puntería, eh por algo a mí en el baño me dicen chinóbili pienso que soy japonés jejeje chéjien yo chéjien 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 que